Bienvenidos nuevamente al resumen del pronóstico meteorológico para la tarde de hoy lunes festivo. Continúa el predominio de las condiciones secas en la región Caribe, gracias al cielo ligeramente nublado que se posa sobre el territorio. En la zona insular se mantiene una presencia ligera de nubes, que sin embargo no provocarán precipitaciones durante la jornada. El aumento de nubosidad que se experimentará al occidente del país provocará lluvias dispersas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. No se prevén aguaceros durante la tarde en la totalidad de departamentos andinos a pesar del cielo parcialmente nublado que se extiende sobre la región. La tarde en la Orinoquía transcurrirá entre algunas nubes ligeras que cubrirán el territorio pero sin precipitaciones. Los fuertes nubarrones que se ciernen sobre la Amazonía colombiana provocarán algunos chubascos en los departamentos de Amazonas y Baupés. Los capitalinos disfrutarán de una tarde con pocas nubes en el cielo y predominio del tiempo seco a lo largo de la ciudad. Salga de casa informado con el siguiente resumen de las alertas vigentes a esta hora en Colombia. Persiste la alerta por el rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector de Cara de Gato en San Jacinto del Cauca, Bolívar. También continúa la alerta debido a varias inundaciones en Guarandá, Sucre. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el Caribe, la zona insular, los Andes, incluida Bogotá, la Orinoquía y la Amazonía. Se emite alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos en Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.